Hola de nuevo, bienvenidos a los cotilleos o los apuntes de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Ya he hablado aquí del dropshipping y de las reventas y este tipo de cosas. Es algo más antiguo que orinar de pie, en el caso de los hombres. Expliqué todos los detalles y cómo funciona, lo que en español se llama triangulación de envíos. Y bueno, básicamente consiste en que tú montas tu plataforma de comercio online en los tiempos actuales de internet. Expones el producto de una forma muy chula y cuando alguien te lo compra, lo que haces es pasas automáticamente tus envíos al proveedor, normalmente aliexpress. Entonces, pues bueno, vendes a 30 euros cosas que te han costado 10 y te ganas 20. De esos 20 euros lo que haces es simplemente los inviertes en publicidad, en Facebook Ads, en Instagram, en lo que sea. Entonces, ya os explicaba en un vídeo que estoy cansado de las redes sociales y su publicidad, que de cada 5 posts que han generado los usuarios te inserten un anuncio. Y bueno, lo que me he topado hoy es con un anuncio de esta web de Mundo Ofertas, donde fijaros, aparece el reloj estelar más pulsera gratis. Vamos a prestar un poco de atención a los copies. Reloj exclusivo, el exclusivo reloj estelar trademark, o sea, no marca registrada, sino trademark, que supuestamente estará registrado internacionalmente, con una pulsera en oro rosé de regalo. Regalo exclusiva, pulsera estelar en estilo oro rosé. Bueno, pues es el reloj este, con este diseño así tan original, y una pulsera en oro rosé. El oro es un metal precioso y es caro, y daros cuenta, antes 80 euros y ahora 29. A ver, yo creo que aquí están confundiendo, y lo del oro rosé no es oro rosé, sino es un acabado IP que imita al oro, es decir, no tendrá ni siquiera un baño de oro, es decir, Mundo Ofertas ya nos está engañando. Bueno, pese a que aquí diga que es joyería de lujo a precio reducido, que serás la estrella en cada ocasión, unidades limitadas. Bueno, iros quedando con las fotos de las chicas, con las uñas arregladas, el reloj este tan bonito. Los textos. ¿Eres una mujer dispuesta a ser enviada y respetada con esta baratija que te vendemos a 29 euros? Bueno, como la historia se repite, bueno, aquí nos habla del oro rosé, no os lo perdáis, que vas a ser el referente, pero no es oro. Aquí te dice delicadamente en tonos de oro, pero arriba te dice que sí que es oro. Bueno, para no extenderme, es la historia de siempre. Estos productos, que recordemos, venden en Mundo ofertas, ofertas, ¿qué oferta es esta? Lo venden, ve rebajado a 29 euros y aquí en AliExpress la primera búsqueda que me encuentro me sale a 371 más 0.56 de envío. Vamos a ver las fotos. La chica con la mano en el bolsillo. Mirad, las uñas han cogido la misma foto del vendedor de AliExpress, la chica con las uñas. Es decir, son las mismas fotos de este vendedor chino de AliExpress. Entonces, vamos a ver si encontramos aquí la foto del bolsillo, seguro que sí. Vamos a revisar las fotos y así, fijaros. Los cuatro relojes, la misma foto de AliExpress, la mano en el bolsillo, la misma foto de AliExpress. Bueno, lo vemos aquí, la mano en el bolsillo de AliExpress y los cuatro relojes de AliExpress. Mismas fotos, mismo producto, AliExpress 3.71 más 0.56 de envío, mundo ofertas, que menuda oferta es esta, 29.99 y antes costaba 0.80. Entonces, ya os explicaba cómo funciona esto. Pues es muy fácil. Estas tiendas están montadas en una plataforma que se llama Shopify, que te permite montar tiendas online. Lo suele poner abajo del todo. Bueno, aquí no lo pone, pero lo suele poner abajo del todo. Shopify, pagas 30 euros al mes, tienes tu tienda online, ellos te gestionan la pasarela de pago y todo. Y ya está, y ya estás funcionando, revendiendo cosas de AliExpress. Es cierto que mundo ofertas te dice que tienen stock en España, con lo cual pues serán una empresa. Pagarán sus impuestos, pero bueno, están vendiendo algo que cuesta 4 euros a 29 camuflado de oferta, insinuando que es realmente oro. Así que, para cambiar un poco y no repetir la misma historia que ya hemos estado viendo, infinidad de cosas, lo que se me ha ocurrido es explicaros cómo detectar este tipo de cosas de forma fácil. Porque veréis que este tipo de comercios, de negocios, entre comillas, ni siquiera se molestan en hacerlo difícil. Estoy compartiendo mi teléfono móvil, así vais a poder ver cómo se hace esto de los engaños. Yo lo que he hecho ha sido, he tomado una captura de pantalla del producto, navegando por la web. Y tengo aquí el producto, le doy a compartir, le digo que lo quiero compartir en AliExpress. Y AliExpress usará el buscador por imagen y aquí tenéis los resultados que me dan de cosas que son este producto y sus precios. 3,71, 3,38, alguno que lo vende a 7 euros. Bueno, ya veis que es algo súper fácil de detectar. Así que, por favor, probad esto. No os dejéis engañar con estas falsas ofertas, ni de mundo ofertas, ni de ningún lado, ni con relojes, ni con nada. Porque ya veis que es sencillo. ¿Qué ocurre? Bueno, lo he hecho en dos segundos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que también con AliExpress podrían poner el buscador de imagen en la versión web por ordenador, ¿no? Cosa que no hacen y solo está disponible en la app de móvil. Y os decía que es muy fácil. ¿Por qué es eso? Porque la mayoría de tiendas lo que hacen es revenden productos que están en AliExpress. Que podrían ser más listos y comprarlos en Alibaba personalizados al por mayor, como hace WorldQ personalizando con su propia marca. Y entonces no es tan fácil de comprar. Pero cuando simplemente son cosas que están revendiendo en AliExpress, es que lo tenéis fácil. Y ya veis la táctica. Es robar las fotos de la tienda de AliExpress. Es ponerle unas descripciones absurdas para obtener tráfico y sobre todo inyectar dinero en publicidad de Facebook Ads, de Instagram, de Google, de lo que sea. No os dejéis engañar tampoco por las opiniones. Fijaros, aquí todo hay opiniones de cinco estrellas. Igual son verdad porque la foto de este reloj se ve ya que es un truño, que no es algo que vale 30 euros. Pero estas opiniones tampoco están auditadas por nadie. No son independientes, no son de Transpilot como yo las tengo de Google Play. Entonces no hagáis caso de estas opiniones. No hagáis caso de las descripciones porque fijaros, aquí tenéis más. Reloj Quartz Oro. Pero no es de oro, ¿no? Aunque te diga que aquí es de oro, seguramente hay un parrafito por aquí donde te dice tipo oro o algo así, engañoso. Y este reloj de 59 euros, pues obviamente es también de AliExpress. Bueno, lo voy a hacer en directo, sin buscar por imagen ni nada, a ver si la marca esta aparece. Fijaros lo fácil que es porque como ni siquiera remarcan. Vamos a darle a buscar. Bueno, aquí tenéis el reloj Minifocus. Este cuesta 23 euros en la tienda oficial de Minifocus. Ellos lo venden, los de Mundo Ofertas, lo venden que antes valía 180 y ahora vale 59. Están más que doblando el precio, lo mismo, el mismo reloj, la misma marca. En fin, que ya os digo que con lo de la búsqueda por imagen se resuelven muchas cosas, pero incluso ya habéis visto, buscando por la marca también lo tienes. Así que, cuidadito con estas cosas. Bueno, si os ha gustado no olvidéis suscribiros, suscribiros al canal y darle like. Y hasta el próximo cotilleo o unboxing.